¡Causos de Arruba! Nos queremos llamar Bononchipón-Venina Leonardo Villalobo Bienvenido, Leonardo Tienes que bailar hoy, sí Tienes que mover la cadera hoy No, ahorita, ahorita Más lado, ahora ¡Damos un ticket de música! ¡Párenos de Leonardo baila! ¡Levántate, levántate, amigo! ¡Levántate! ¡Bailada! ¡Más casa! ¡Bailada! ¡Dando se conocen mañana, aquí nos conocen Hoy! ¡Gracias, Leonardo! Junto con nosotros también Nos tienen Rueyna Marcelina Student Marketing, PR Actriz, modelo Reina de belleza Miss Teenager Universe Carcel 2018 Finalista, Miss Carabiz Hibiscus 2010 Actriz de Tisha Miss Turismo 2003 Miss Talent 2003 Y First Running Up Reina de Carnaval de Corsau 2003 Buenas noches Buenas noches y buen venido Buenas noches Buenas noches Bienvenido Si quieres Duchi Lanta para para Rumba Wack Ah sí, no me aplausos Para yo frago Aquí De Corsau Está ¡Anto! Nos, no a Rumba Te llama Parsau Buenas noches Que aplausos Grande y fuerte A ti, a ti, a ti, a ti.